¿Qué es el Cuerpo de Bomberos Voluntarios? Las dos que poseen. ¿Qué es lo que ocurre, Coronel Pintado, buenas noches, con las ambulancias? ¿A qué están siendo sometidas últimamente? ¿A qué controles? ¿Y cuál es la consecuencia que esto podría acarrear? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches a la ciudadanía del Cantón Girón. Bueno, como el primer jefe de la institución, debo manifestar que luego de haberse aprobado la ley del COTAG en su artículo 140, los cuerpos de bomberos nos han quitado la competencia del servicio de ambulancias, pero hemos estado haciendo con toda la voluntad y con el profesionalismo que caracteriza a nuestros bomberos. De tal manera que yo diría que absolutamente todos tienen conocimientos básicos. Hay unos que han estudiado más, otros que ya están egresados del Instituto de Paramedicina, y que siendo así son profesionales que pueden prestar un eficiente servicio, o que están prestando un eficiente servicio en las ambulancias. Pero con una reunión que mantuvieron en Cuenca, yo delegué al social Reyes y a mi compañera Sandrita, que fueron a una reunión en el ECO, invitadas por el Ministerio o su delegado del Ministerio de Salud, donde planteaban una serie de requisitos para que las ambulancias nuestras puedan tener el permiso de funcionamiento y por ende sean calificadas. Los requisitos que a nosotros nos ha llamado más la atención son de que debemos contar con paramédicos, si no son paramédicos, con médicos, o al menos licenciados en enfermería. Hay que entender que el presupuesto de la institución es bajo. Si ponemos a contratar paramédicos que están sobre los 1.200 dólares mensuales, entonces necesitamos por cada horario de 8 horas un paramédico para cada ambulancia. Solamente para una ambulancia necesitaríamos 3 o 4 paramédicos, que son los técnicos que manejan el sistema de salud. En vista de que es difícil, sin embargo, con Sandrita, que a su vez, además de ser operativa, también es secretaria de la institución, hemos continuado con el proceso a ver hasta dónde alcanzamos, ya que eso fue la sugerencia de mis compañeros jefes de otros cuerpos bomberos, que también están en el mismo problema. Hemos avanzado, pero desde allí no pasamos más, de tal manera que en el hospital de Girón tuvimos que presentar a nuestras ambulancias. Tenían casi todo. Eso digo, merced o gracias a donaciones que hemos tenido desde distinguidos amigos de Estados Unidos, gente de aquí de Girón, que han donado y que están equipadas convenientemente a nuestras ambulancias. Sin embargo, lo que a nosotros nos hace dudar, y no creo que vamos a tener la oportunidad de servir a Girón con los paramédicos. Eso nos trae una suerte mala, porque estamos enseñados a dar un eficiente servicio a la comunidad a través de las llamadas al teléfono, a través del eco. Es decir, el coronel Pintado necesitarían, son dos ambulancias que tienen, necesitarían para los cinco días que la ley de trabajo admite, solo para eso se necesitaría seis paramédicos contratar, y para los dos días, obviamente, fines de semana, se requeriría al menos dos más. Sí. Hay una situación que también en los años de servicio que tienen nuestras ambulancias, por ejemplo, la Chevrolet, que está catalogada como Alfa 11, es adquirida en el 2005, por lo tanto, ha pasado su vida útil, que piden que sea con diez años de... Máximo diez años de antigüedad. La Hyundai, que le catalogamos como Alfa 12, es del 2010, y estamos con siete años, todavía tenemos tres años más. Pero hay también un limitante de las alturas. La 11, tal vez, pueda pasar, porque tiene más de uno cincuenta y cinco, uno sesenta de altura, no así la Hyundai. Es otro problema que tenemos, y grave, si es que queremos calificar. Ahora, eso de los paramédicos definitivamente no vamos a poder contratar. Le comento que Cuenca, bomberos Cuenca, que tienen un presupuesto millonario, están en el mismo problema, y ellos tampoco van a poder contratar. Hay una comunicación que del teniente coronel Patricio Lucero, que había pasado al Ministerio de Salud, y le dicen que sí le autorizan, pero siempre y cuando reúna los requisitos necesarios. Es decir, tienen que tener paramédicos. Y eso es grave, porque, como dice usted... El PSAR son voluntarios. Nosotros tenemos voluntarios, y no podemos contratar. Claro que tenemos los maquinitos, los choferes, que son contratados, porque tampoco nadie puede quedarse a trabajar todos los días. Pero los retos son voluntarios, apenas suena la sirena, los llamamos por radio, hay una emergencia, ellos acuden inmediatamente, y eso es un soporte importantísimo para nuestra institución. Creo, creo que está muy difícil, porque el Ministerio de Salud no da pie atrás. A través de ARSES, que es una compañía, o es una institución adscrita al Ministerio de Salud, ha venido la delegada, una doctora acá, para revisar, y ella nos ha dicho, si no contratan a los paramédicos, ustedes no van a poder operar. Le hemos expuesto de que el hospital de Girón cuenta con una sola ambulancia, y a veces va a Cuenca y todo, y no tienen con quién trabajar. Dicen, eso es ya problema del Ministerio de Salud, nosotros no podemos hacer nada, además yo vengo solamente a revisar las ambulancias. Debo informarles esta parcita para que no quede pendiente. Antes hacíamos traslados a la ciudad de Cuenca, ahora estamos limitados a eso, nos han prohibido terminantemente, en vista de que no tenemos este tipo de técnicos, y si es que algo pasara en el camino, alguna persona se apeoraría, Dios no quiera alguna cosa más fuerte, iría todo contra, en este caso el jefe, quien es el que autoriza el traslado de esta persona. Por eso que ya no hacemos traslado, nos limitamos a eso, estamos haciendo solamente atención prehospitalaria. Mientras haya cómodo. Mientras podamos, sí. Las bomberos, Sandra Ramón, es quien tiene de cerca el proceso, cómo se ha llevado previo a la obtención de poder servir a la comunidad con las ambulancias, los bomberos. ¿Cómo se ha desarrollado esto, Sandra? Muy buenas noches. Muy buenas noches a la ciudadanía gironense. Bueno, el proceso se ha llevado a través de un oficio que nos llegó del ECU 911, donde nos pedía de que nosotros comencemos con el proceso de permisos de funcionamiento de las ambulancias. Una vez subido el proceso a la página del ministerio, donde teníamos que registrarle a la institución, incluso teníamos que subir datos importantes de la ambulancia, cuál íbamos nosotros a calificar dentro de esta, como decía mi coronel, que tenía que tener menos de 10 años. Le hemos calificado a la, perdón, le hemos ingresado a la ambulancia Hyundai, porque es del 2010. Al subirle a esta ambulancia, hemos solicitado un único código para que se registre la ambulancia dentro de la página del ministerio y solicitar las respectivas inspecciones. Una vez subido todo el proceso de la ambulancia, nos han pedido un personal, un técnico responsable. Este técnico responsable me indicaban en el mismo ministerio que lo podía ingresar a cualquier persona que sea rentado dentro del cuerpo de bomberos e ingrese al jefe del parque automotor como responsable técnico de la ambulancia. Al realizar la inspección, me indicaron de que el compañero no puede ser el responsable técnico porque tiene que ser un profesional, ya sea médico o paramédico. Dada la situación, entonces, con todo esto de la inspección, siempre teníamos que estar revisando el proceso en el sistema, me ha llegado la comunicación de que el proceso ha sido cancelado. Una vez cancelado, llamamos a Cuenca, a la psicóloga Mayra Moreno, quien nos realizó la inspección, nos indicó de que el proceso no puede continuar si es que no tenemos un personal profesional para que trabaje en la ambulancia. Es decir, no hay autorización para que las ambulancias operen, las ambulancias de los bomberos en Girón. Claro, no habría el respectivo permiso para que nuestras ambulancias puedan servir a la ciudadanía de nuestro cantón y también a los dos cantones vecinos que tenemos como son San Fernando y Santa Isabel, pero como nosotros somos un grupo de personas que estamos voluntariamente y siempre estamos viendo lo mejor para la ciudadanía, seguimos apoyando hasta el momento. Ahora, ¿cuántas emergencias al año usted tiene un control de cuántas se prestan servicio los bomberos del cantón Girón anualmente? Bueno, nosotros de aquí en el cantón la mayoría de emergencias que tenemos son las solicitudes de ambulancia. Prácticamente tendremos un 75% de emergencias. Claro, luego están los incendios forestales, etcétera, pero los que más trabajamos son en solicitud de ambulancias. Registrábamos, de acuerdo al año 2016, superaban las 600 emergencias de ambulancia. Sí, es verdad. Esto tendría que pasar prácticamente al Ministerio de Salud o al hospital en caso de que los bomberos dejen de atender estas emergencias. Claro, llegaría a ser así, pero como ustedes y toda la ciudadanía conocen de que la ambulancia a veces también está en sus traslados y todo eso, entonces yo creo que nosotros como bomberos no podrían nos dejar de dar ese servicio, porque la gente ya confía en el bombero de Girón y siempre llama directamente a nuestra base. ¿Qué hacer con esta situación, coronel Pintado? Vienen días difíciles. Sí, estamos preocupados y más preocupados porque nosotros nos hemos caracterizado, el Cuerpo de Bomberos de Girón, por servir a la ciudadanía, por servir a todas las emergencias, de tal manera que de noche, de día, con nuestros voluntarios, con nuestros maquinitas, estamos atendiendo todos los días del año, sin contar con que lleguemos a sábado y al domingo. Ahora, nos hemos puesto de acuerdo todos para seguir colaborando hasta cuando tengamos una decisión firme que digan ustedes ya no pueden trabajar, pero hasta eso yo creo que van a pasar mucho tiempo y hay que seguir insistiendo las autoridades, sobre todo el Ministerio de Salud, para que nos dejen operar. Y si es que ya quieren que nosotros no hagamos eso, al menos pienso que el Ministerio debe tener al menos una de tres ambulancias en Girón, por el caso contrario no se cubrirían las necesidades que son tan importantes para nuestro Cantón Girón. Habiendo, sí, decía yo, sabiendo que solamente el hospital cuenta con una ambulancia que también tiene problemas para calificación, las nuestras que están en buenas condiciones, muy bien equipadas, hemos tenido donaciones importantes, como dije antes, y no hay otra institución más que cuente con una ambulancia para el servicio de la ciudadanía. Coronel Pintado, ¿hacen estas exigencias? ¿Han entregado recursos? Eso es lo malo. Nosotros tenemos un presupuesto bien bajo debido a que Girón ha perdido sus parroquias y solamente a través de los medidores tenemos hasta un poco más abajo de lenta y acá hasta el postete. Entonces, no tenemos recursos grandes como para cubrir necesidades básicas. Trabajamos con autogestión. Ahora, en lo que respecta al Ministerio de Salud Pública y a los organismos que tienen que ver con esta situación, nosotros no tenemos un apoyo económico de un solo centavo. Debo informarles que a través de los precios urbanos cobramos algo que viene a inflar el presupuesto de la institución, pero no es como para pagar para médicos. También tenemos la donación que hace la municipalidad, que es así mismo de acuerdo a la ordenanza para equipamiento de la institución. A manera de una cuñita rápida no más, estamos importando un vehículo que hoy tenemos la noticia buena, que ya va a ser reembarcado este vehículo. Son trámites demorosos, pero que vamos al fin a tener después de unos días, tal vez de un mes, un vehículo que sirve para rescate. Así está planificado tener esto en institución. Queremos que la ciudadanía siga apoyándonos, al menos con sus buenos comentarios. ¿Tiene conocimiento de esta situación la municipalidad? Puesto que también, o la municipalidad, los bomberos son parte de la municipalidad. Entonces, prácticamente afectaría al municipio también. Hay recursos a lo mejor de ahí para poder solventar estas situaciones que las nuevas leyes imponen. Bueno, ahora se está trabajando, los bomberos del país están reunidos en sendas, agrupaciones con la finalidad de que el libro cuarto que viene a sustituir a la ley de defensa contra incendios, en este libro se tenga las autonomías para seguir elaborando los bomberos conforme hemos estado gestando. Antes hay algunas cosas que nos quitan, pero si es que tenemos que acceder a ese libro cuarto, pasaría a presidir el señor alcalde de los cantones, el consejo de administración y explina, y ahí va a ver la autoridad de Girón, pues las necesidades que tiene y que cómo puede solventar. Porque como ellos están llamados y somos nosotros adscritos, ellos son nuestras autoridades superiores, pienso que el gas municipal que tendrá que tomar cartas en el asunto y buscar recursos para que de alguna manera sigamos con este servicio tan bueno que la gente nos sigue solicitando. Bien, agradecemos la presencia del señor Teniente Coronel Rubén Pintado, primer jefe del cuerpo de bomberos voluntarios del Cantón Girón, y a la bombera Sandra Ramón, quienes nos han informado sobre la situación de este proceso para adquirir el permiso de funcionamiento de las ambulancias de los bomberos. Regresamos enseguida con más informaciones.